Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo enlazotea de un edificio que no conozco Resulta que H4 ya se ha puesto en contacto conmigo, H4 era ahorita chicos, ay dios mío Es que a H4 le están fallando los poderes y no saben ni el porqué y aquí hace un frío que pela Necesito vuestra ayuda chicos, necesito que me encuentren, tenéis que escribir en los comentarios como es la zona Ya os acordáis en el último vídeo os lo enseñé todo Tenéis que decirles que hay un edificio marrón, otro blanco, que el mar se ve allá al fondo Y que es una cotea, pues yo que sé, donde hay parabólicas, palomas y gaviotas Que antes han intentado comer mi comida Chicos ya casi no me queda café, os lo enseño todo, vale, ay dios mío Encima claro, ahora hay que tener mucho cuidado y antes de comer cualquier cosa O ponerse las manos en la cara, ya sabéis que hay que lavarse las manos, lo dijo Pilita en su vídeo Chicos, ¿queréis saludarnos desde casa? ¡Sí! Pues ahora más que nunca podéis saludarnos contra vospes y otros enemigos Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas Cuando termines de jugar con tus amigos, es importante no tocarse la nariz, ni la boca, ni los ojos chicos Solo hacerlo después de lavaros las manos chicos Muy importante, eso nos dará mucha energía contra vospes Cuando vayáis a comer, siempre tenéis que tener las manos bien limpias No se os puede olvidar chicos Tenéis que lavar las manos con agua y con jabón Y frotaros muy bien, por lo menos cuatro veces por lado Fijaros como lo hace H4 Y muy importante chicos, cuando vayáis a estornudar No lo hagáis de la manera habitual chicos Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca Mirad lo bien que lo hace Laurita Si hacéis esto todos los días chicos Vamos a poder vencer a Ghostface mucho antes de lo que pensáis Y todo gracias a vuestra ayuda Muchas gracias chicos, sois los mejores ¡Adiós! Todo tiene que estar bien limpio para mantener a los enemigos alejados Entre ellos Ghostbys Por Dios, que hambre tengo Ya no me queda café, me queda muy poquito Aquí tengo mi toallita desinfectante Me desinfecto muy bien las manitas para poder comer lo que me queda de nueces Que es que ya no me quedo nada Para dos o tres nueces que me quedan Y para el poquito café Necesito agua, tengo mucha sed Esto es lo que tengo ahora para comer Y es que necesito QH4 Y ahorita no son capaces de saber dónde estoy He intentado mil cosas chicos He intentado gritar a la gente Ahí enfrente hay Un montón de terrazas Pero nadie me oye ¡Socorro! ¿Veis? Es en vano Parece que la gente está adentro Porque como está nublado En cualquier momento empieza a llover Y yo no sé dónde me voy a meter chicos Por favor, ¿alguna idea? ¿Dónde me meto si llueve? ¡Ay Dios! Me tengo que poner el gordito Chicos, ya no sé qué hacer Necesitamos elaborar un plan Porque estos no van a saber No me van a encontrar nunca El chico auto está intentando teletransportarse Y no puede Dice que algo está fallando No sé qué debe ser Pero yo necesito Vuestra ayuda Y la de todo el mundo ¿Qué hago? Hay que llamar a la policía Que estoy desaparecida Y no sé dónde estoy A ver Lo que sí sé Me voy a parar de comer No es que... Estoy en un vídeo, ¿vale? Lo que sí tengo claro, chicos Un poquito de café, perdón No tardo, ¿eh? No queda ni una gota Pues a ver qué hago yo ahora Que ya no tengo más líquidos Yo estoy aquí encerrada Ahí socorro, chicos Vamos a ver A ver si entre todos Podemos elaborar un plan, ¿vale? Estoy, pues, más o menos Diría yo Que en una... Segunda o tercera planta O sea, que por ahí no puedo bajar Ya sabéis que yo soy muy aventurera Pero esta vez Es peligroso, chicos No puedo ir por el tejado Sé que estamos en Málaga Porque allá al fondo No sé si podéis observar Está las grúas del puerto Entonces sé que estamos en mi ciudad No en la zona donde yo vivo Pero sí en mi ciudad En Málaga Y bueno Ahí hay un colegio Donde no hay niños Por la cuarentenita Ay Es que no hay ni gente por las calles Es que ¿Quién me va a ayudar? Y bueno, pues Ahí parece que hay otro edificio Otra azotea Parece que es la misma que esta, ¿no? Chicos, ¿estáis viendo eso? Es la misma Y lo que estoy viendo Es que esa sí que tiene tejado Por si llueve Voy a ir yo para allá A ver qué encuentro Ay, Dios ¿Hola? ¿Hola? Ay, sí Chicos, fijaos Tengo refugio Para la lluvia Me metería aquí Y pues nada A esperar que escape ¿Veis? No os estoy dando mucha pena Ay, Dios mío ¿Qué hago yo aquí? ¿Os ocurre alguna idea, chicos? Dadme alguna ideita Es que antes ha venido una paloma Ni caso No he podido darle ni una nuececilla Y es que ya no sé qué hacer Laurita y H4 Voy a tener que llamarles Que me den un poquito de ánimos Que no me queda agua Venga, vamos a llamarles, chicos Vamos a hacer una videollamada A ver ¿Pero qué me tiene que pasar a mí? H4 Le voy a cantar las 40 H4 Uy, perrito Chicos, no me cogen el teléfono Me tienen aburrida De verdad Ay, este perrito Hay un perrito en esa azotea Y es la única diversión que tengo Ay, Dios mío ¿Qué hago yo aquí sola? Estoy como el de la película esa No sé si lo habéis visto alguna vez Una peli de Tom Hanks Que el pobrecito Se queda en una isla desierta Náufrago Pues ya ahora mismo estoy aquí Pues náufraga de un teletransporte ¿Vale? Un teletransporte fallido Me ha llevado a parar aquí A la azotea de un edificio Y no hay manera No hay nada que hacer Yo no sé qué hacer Para llamar a la gente ¡Hola! ¿Alguien puede oírme? Chicos Como no me encuentran Ya no sé qué voy a hacer Porque estoy volviendo a tener hambre Esas nueces no han servido para nada Y además tengo sed Quiero tomar un zumito Y quiero estar en mi casa Porque además hace frío Y en cualquier momento Va a empezar a llover Y mirad qué nubes negras Tengo aquí algo de ropa Qué bueno Al menos Yo qué sé Si me mojo Pues puedo cambiarme Y ponerme Pues la ropa que tengo Seca Es lo último que me queda Es que otras opciones no hay Chicos ¿Se ocurre alguna cosa? Yo creo que la opción La única opción que tenemos Es que vosotros En los comentarios Pongáis La zona que es Cómo es todo Y así H4 y Laurita Tienen más pistas Para conseguir sacarme de aquí Porque es que no saben Ni dónde estoy No tienen ni idea A ver si a H4 Le va sonando el sitio Yo qué sé Porque es que no tiene relación ¿Por qué vengo yo aquí a parar? Me imagino que tendrá algo que ver Con H4 No O si no Que Será cosa del Gospis Uy Dios mío Ay que no lo había pensado Chicos Es muy posible Que Gospis Esté en todo esto Y que él me haya encerrado aquí Que haya Hecho algo en el teletransporte Para que vaya mal ¿No os parece? Podría ser una opción Y mientras tanto Estoy aquí sola Aburrida Sin nadie ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién llamo? Es que estoy por llamar a la policía Es la única opción Que la policía quizá pueda encontrarme H4 y Laurita Es que no están haciendo nada Encima tiene un frío Que pela chicos Ay que frío Bueno chicos Ya estoy abrigada Vamos a llamar a estos Para echarles un poquito de bronca Y que me saquen ya de una vez de aquí Nada tío Que no me cogen el teléfono A ver si Laurita Última opción Encima ahora parece que no tengo internet ¿Pero qué es esto? Chicos por favor Necesito entretenimiento ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo escapar de aquí? No sé ya si poner Escribir en el suelo ¿Ves? Sería otra opción En este suelo blanco Uy Podría escribir un SOS De socorro Y si pasa por ahí Un helicóptero En vez de pájaros Que todo el rato Pasan pájaros Pues leería el SOS Y diría Bueno Hay alguien pidiendo ayuda Por favor Vamos a ayudarla ¿Qué os parece la idea? ¿Me estoy volviendo loca o qué? Yo lo digo de verdad Como tarden mucho más En encontrarme Es que me congelo Es que tengo ya las manos heladas Qué frío Quiero irme a mi casa Y estar como todo el mundo Con el hashtag Yo me quedo en casa Pero no puedo No puedo Y el chico A tú y Laurita No me ayudan Vamos a llamarles otra vez Por favor Última oportunidad Lauri ¿Qué pasa? Por fin ha cogido el teléfono Es que estoy muy aburrida Laura Por Dios Es que resulta Que no encontréis La forma de sacarme No la encontramos Por favor Hace todo lo posible Que estoy muerta de frío Y se me ha acabado El líquido que tenía No me queda ya Ni agua Ni nada Solo tengo nueces No me digas Me voy a sentar Todo lo que podamos Porque es que No sabemos qué hacer Pues Dios mío Laura Es que encima Mira cómo está el cielo Está el cielo negro Sí Está todo librado Mi Dios Como llueva Me da algo Estoy gritando a los vecinos De esta zona Pero nadie me oye Jope Seguido intentando ayudarme ¿Vale? Vale, vale Vamos a seguir ayudando Te voy a preguntarle a H4 Por favor Ya no aguanto más Estoy muy cansada Saris Esperamos Intentar hacer todo lo que podamos Si venís Por favor Traedme un paquetito De gusanitos Un bocadillo Algo Y claro Un Oreo Shake Te voy a llevar Un Oreo Shake Me haría tan feliz No se puede Está todo cerrado Bueno chicos Pues entonces Lo que tenemos que hacer Es ir al villa de H4 Para ver la manera Que hay para sacarme de aquí Él la va a decir Pero en su vídeo ¿Vale? Eso, eso No Y todos allí A echarle una mano Porque es que el pobrecillo No se aclara Un beso muy grande Un besazo Y dad un fuerte like Mirad el de Laura Yo no puedo dar Porque no tengo manos Bueno, sí Aquí voy a dar mi like Mi propio like Un auto like Eso es de like Like, like, like Dile a H4 Que me de like también Está aquí H4 conmigo H4 ¿Qué pasa Laura? ¿Qué pasa? Dadme un like A ver si puedo salir de aquí Vamos a hacer lo que sea Por sacarte de ahí De verdad Por favor Que ya lo tengo Ya no me queda Ni comida Ni bebida Venga Es que no me queda nada Por favor Vale, vale Sarai No te muevas de ahí Vale Nosotros vamos a intentar Ir por todos los medios Los chicos van a tu canal Para ayudarte H4 Van a tu vídeo Para ayudarte A encontrarme ¿Vale? Venga Un besito muy grande Chicos Todos al vídeo de H4 Dando un fuerte like Suscribiendo Of course Porque en el canal De Sadita Queen Pasan muchas cositas Muy divertidas Y si queréis seguir Esta historia Que es tan guay Donde Bueno No sé si ahora mismo El selgospis El culpable De que esté aquí En esta Azotea Pero si queréis Seguir viendo vídeos Muy guays Y divertidos Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal De Sadita Queen Al de Lauritam Y al de H4 Y dar like A todos los vídeos Y por favor chicos Lo más importante Para mí ahora Es que vayáis al canal De H4 Y que le deis consejos De cómo sacarme de aquí Un besito muy grande Sé que puedo contar con vosotros Nos vemos en el próximo Vídeo 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 Vídeo